La Pisa No más amarras el perro, porque ese ya no es mi amigo Ya ni por enfrente paso, porque me tiene traumado Ya me pego de mordidas, traigo el pellejo rajado El que no arriesga no gana, tú me traes entusiasmado Voy a entrar por la ladera, te voy a estar esperando No más no te tardes mucho, que el frío ya me está calando No dejes salir el perro, que ya me ha de estar osmeando Allá te espero bonita, por el lado en la ladera Debajo del arbolito, donde nos cubra la hierba De día o de noche bonita, o a la hora que tú prefieras Te voy a estar esperando, debajo del arbolito No más no te tardes mucho, que el frío ya me está calando Si oye muy cerca es el perro, y creo que ya lo soltaron Si oye muy cerca es el perro, pues que me tiene traumado No más no te tardes mucho, que el frío ya me está calando